¿Qué es la evolución del sector de la vivienda? El sector de la vivienda de Sevilla es también uno de los máximos exponentes del grupo AICIA de investigación allí y que ha participado en un montón de investigaciones y entre ellas lo que es el desarrollo de la parte energética del código técnico. Nos va a hablar un poco de la evolución que va a tener la normativa en los próximos años que, como veréis y como ya nos imaginamos todos, va a ser verdaderamente importante. Muchas gracias, Armando, por estar por aquí con nosotros. Bien. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Es que ayer me estuve bañando y tengo un problema de acústica local. Sí, lo primero que tengo que decir es que Pilar no se ha cedido en su tiempo. Ha hecho exactamente una presentación de una hora que es lo que aparece… Yo sí me voy a ceder. No, no es broma, es broma. Bien, el tema de energía normativa y esto se va degradando. Es decir, esto ha empezado bien, pero a partir de ahora esto va para peor. Y Francis Salar, que está sentado en la primera fila, lo acaba de rematar después del coffee break. O sea que empezamos con derecho, pasamos una mezcla entre derecho y arquitectura, que es lo que yo voy a contarles. Y finalmente hablamos de rehabilitación, que es el tercer tema. Cuando he dicho lo de no sé qué de la renta, yo me he puesto a temblar, porque es que son momentos malos, ¿no? Estos son momentos críticos en el calendario, digamos, impositivo español. El caso es que yo no le voy a hablar de la declaración de la renta, pero el tema no va a estar muy lejos, de forma que ustedes vayan tomando conciencia. Aquí tengo el índice de seis puntos. Es un índice, digamos, disuasorio. Es para que empiecen a pensar en lo que se les viene encima, pero no se preocupen, que es mucho peor de lo que parece. Empiezo por el contexto. Yo voy rápido. El contexto yo creo que lo sabemos. O sea, estamos todos nerviosísimos. Ahora no mucho, ¿no? Porque hace bastante menos calor que ayer y el clima, digamos, el cielo está estupendo, pero consumimos mucha energía. En España consumimos el 26%. La Unión Europea nos supera y Estados Unidos, pues, todavía más. El consumo de energía en los edificios es muy importante. Y todos estamos conscientes de la estrategia 20-20-20, que es menos mal que el año que viene, el 2020. Si hubiera sido el 2030, aquí se pone 30-30-30 y todo el mundo se queda igual, porque estos son números mágicos, como ustedes saben. En primer lugar, vamos a ahorrar un 20%. Nadie sabe cómo, pero vamos a ahorrar, vamos a reducir el consumo energético un 20%. Inmediatamente vamos a reducir las emisiones también un 20%, pero además en firme. Quiero decir, lo que aparece en la pantalla son primero declaraciones de intenciones posteriormente validadas. Y, por supuesto, el 20% va a ser vías renovables. Que no haya miseria, decimos nosotros por el sur. El caso es que este es el panorama. Estos son, digamos, nuestros compromisos. Y a partir de ahí, digamos, tenemos una ecuación mágica. Es la única ecuación que voy a poner en toda la presentación, donde aparece que los consumos o las emisiones son una relación entre demandas y rendimiento. De forma que, si yo quiero bajar esto, tengo tres opciones. Una, bajar la demanda. Dos, aumentar el rendimiento. Y una tercera es usar renovables. Que ustedes la ven como quieran. Las renovables pueden verse como una reducción de la demanda o como un aumento de rendimiento. Depende del punto de vista. Y de los que les voy a hablar es de la energía asociada a estos cuatro usos. No están todos, pero están los más importantes. Calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Ese es el alcance, digamos, del marco normativo al que me voy a referir. Como ven, en residencial la climatización, calefacción y refrigeración más agua caliente sanitaria constituye poderón del 70 y algo. Y, en terciario, pues casi el 85%. De forma que, efectivamente, los usos energéticos que estamos contemplando son los que cubren la inmensa mayoría de la utilización energética en edificación. Y, bueno, hay otras cosas que están cubiertas por normativas complementarias. Por ejemplo, el tema de electrodomésticos, que ustedes conocen bien, con los planes Renove y todo lo demás. Ese es el contexto. El contexto es que nos hemos comprometido todos a cambiar sustancialmente la situación. Y empiezan las normativas. La primera de ellas es la directiva de eficiencia energética de edificios, la versión inicial, versión 2002, que le voy a decir cómo se ha traspuesto. En el fondo de la directiva hay tres cosas. Una de ellas es que el edificio nuevo que se quiera construir tiene que cumplir unos requisitos. Es el primer párrafo que tiene en la transparencia. Si el edificio no cumple esos requisitos, sencillamente no puede construirse. Punto. La segunda es la parte de incentivación. Se va a incentivar a que los edificios sean mejores que lo que resultaría si cumplieran lo que se llama requisitos mínimos. De forma que hay un nivel de base obligatorio y algo voluntario, y es que la gente lo haga mejor del requisito mínimo. La tercera parte que hay, la transparencia, se refiere a edificios existentes. La clave en edificios existentes, y es, digamos, el objeto de la tercera presentación de esta mañana, no es cómo está el edificio, sino qué hay que hacer para mejorarlo. De forma que cambia un poco el tema y eso será, digamos, objeto, como he dicho, de la última presentación. Cada uno de esos tres objetivos que le he comentado, que están en el espíritu de la directiva, se transforma en un real decreto. Y tenemos ya tres reales decretos y uno por venir, que habla de la certificación de edificio existente. Todas esas cosas de la izquierda se materializan en reales decretos, que les voy a comentar muy por encima. El primer real decreto es el del año 2006, Código Técnico. Es lo que llamamos la política del palo. De forma que, para hacer andar la mula, hay una política doble, que es la política del palo y la política de la zanahoria. La política del palo es requisito mínimo, Código Técnico, quien no cumpla, no construye. En síntesis, el Código Técnico se compone de cinco documentos básicos, que son los que aparecen aquí y que responden a lo que le he dicho antes. Reducir demanda y aumentar rendimiento. Por ejemplo, el H1 se refiere a reducir demanda de calefacción, reducir demanda de refrigeración. Por ejemplo, el H4, muy popular, habla de contribución solar, que en este caso es lo que sustituye a la demanda. No se puede reducir la demanda de agua caliente sanitaria, salvo si a partir de mañana nadie se ducha con agua caliente, que es muy impopular. Bueno, ahora no hay problema. Pero entonces, cuando algo no se puede hacer, se mete la renovable. Aquí tiene usted, digamos, este esquema. Este esquema es un esquema que tiene tres puntos claves. Esto no lo sabe nadie. Nadie sabe por qué no lo sabe nadie, pero no lo sabe nadie. El caso es que, como no está publicado, pues la gente se lo inventa. Lo primero de ello es el objetivo. ¿Qué pretendía el esquema del H1? Pues reducir el 25% el consumo energético en redacción con lo que había anteriormente. Lo segundo es cómo se materializa formalmente y es de una manera relativa. El edificio que se va a construir se compara con un edificio de referencia. Y lo tercero, que es cómo se verifica esa comparación. Pues directamente, si yo soy igual que la referencia y todo lo que hago, lo hago como una referencia, no tengo que demostrar nada. Esa es la vía fácil. Y después una vía indirecta, que es con un programa, un programa de simulación. Los requisitos varían con la zona climática. No son iguales para todo el mundo. Y la península, España entera, se ha dividido en 12 zonas climáticas. De hecho, 5 de invierno y 4 de verano. 5 por 4, 20. Pero hay zonas climáticas que son imposibles. Excepto cuando se lo preguntan a un canario. Que son capaces de sacar zonas climáticas por todos lados. Si hay algún canario en la mesa, quiero decirle que para Canarias va a haber una zona especial, que es zona alfa. Suena esotérico. Y otra zona especial, que es la A2 y la zona alfa. Correcto. La zona A2 y la zona alfa es el regalo de los reyes magos para las islas Canarias en el Código Técnico de 2011. En cualquier caso, estamos hoy en San Sebastián en zona climática C. En cuanto entramos al interior, estamos en zona climática D, en el País Vasco. Y ayer tuvimos la ocasión, antes de ayer, de estar en zona climática D y, si nos descuidamos, en zona climática E. De forma que rápidamente uno empieza a pasar frío. Pero, claro, estamos en verano y hay cuatro zonas climáticas de verano. Una, dos, tres y cuatro. El País Vasco es zona climática 1. Lo vamos a revisar eso a partir de la próxima. Ya lo vamos a cambiar. Y, en cualquier caso, quiero decirle por qué el País Vasco es zona climática 1. Creo que es pertinente. La zona climática 1 se establece como aquella zona en la cual no es necesaria la refrigeración para edificios de vivienda. De forma que no es una cosa aleatoria. Y la siguiente pregunta es qué significa no es necesario. Pues no es necesario significa que durante menos del 5% de la hora en la que el espacio está ocupado, se tienen condiciones de confort. Dentro de un esquema de confort adaptativo. Es decir, un confort cuya consigna depende de las condiciones exteriores. Eso es como se asignan las zonas climáticas. O sea, que no lo jugamos a los dados. Cual es zona 1 o zona alfa. Sino que esto tiene, digamos, cierta gracia. De forma que 5x4,20. Algunas no existen. Como le he dicho ya, salvo para Canarias. Y distintas. Las dos. Santa Cruz de Narifio por un lado y Las Palmas por otro. Esto es muy divertido. El caso es que, una vez que tenemos la zona climática, ustedes, como le he dicho antes, confirman si cumplen el requisito por la vía de la izquierda, que se llama el rincón del vago. Basta con que ustedes chequen si cumplen los requisitos del edificio de referencia. Y si los cumplen todos, han cumplido. Es como muy trivial. Y la opción de la derecha, que es con un programa. Ustedes tienen libertad de actuación. Hacen lo que les parece. Y simplemente comprueban que su edificio es mejor de lo que estaría si se hubiera construido con los requisitos, digamos, del edificio de referencia. De forma que se le hace como una declaración de la renta paralela. Y así, digamos, el tema funciona. Cuando ustedes han pasado el filtro, bien por esta vía o bien por esta, han cumplido con las exigencias, así con cada una de ellas, y pasan al siguiente paso. Cada…, lo que aparece aquí, para que recuerden, lo que aparece aquí como valores límites del edificio de referencia, en realidad son unos conjuntos de valores elementales. De forma que, para invierno, lo que se regula es las pérdidas, se limitan las pérdidas en invierno y, obviamente, se limitan las ganancias en verano. Limitar las pérdidas consiste en fijar unos valores de transmitancia, que se llama determinados, para cada zona climática. Ven, aquí tiene la zona climática de tres. Y esto es, básicamente, limitar las pérdidas. Y otra parte que tienen es limitar las ganancias. A partir de lo que se llama, básicamente, control solar, limitar las ganancias solares. Y eso se hace usando lo que se llama el factor solar modificado. De forma que esa es…, así se construye el edificio de referencia, con los valores que hay ahí. Si ustedes cumplen lo que hay ahí, pues lo cumplen por reducción al absurdo. Y, si ustedes quieren hacer otra cosa, pues están en su derecho. Una vez que han pasado, el requisito mío…, esto lo he copiado de…, lo he sacado de Google ayer por la noche. Y me imagino que, no sé, si tiene un copyright, pues no lo sé. Esperamos, tampoco es para bloberse loco lo que he sacado. O sea, que quiero decir que, bueno, si alguien protesta, pues no pasa nada. El caso es que, una vez que han cumplido el requisito mínimo, hay una jugada que se trata de que ustedes lo hagan mejor. De forma que, al final, vamos a discutir por qué ustedes lo tienen que hacer mejor. Pero, en cualquier caso, la política de la zanahoria se traduce en lo que se llama la escala de calificación. Ustedes, si no hacen nada, ya verán dónde se encuentran. Y, si lo hacen mejor, ustedes empiezan a ganar letra. Ganar letra significa ir hacia la clase de eficiencia A o mejor, ya verán. Bueno, hay una serie de decisiones. Y la primera es que se compara, es decir, esto qué es, qué es lo que hay aquí dentro. Porque el código técnico son elementos individuales, la certificación y el edificio entero. Ahora vamos a valorar el edificio entero. Entonces, empezamos ya a dudar cuál es el indicador de comparación. Lo segundo, cómo se hace esta escala. Y lo tercero, cómo se obtienen los indicadores. De forma que yo les voy a contar un poco lo que hay detrás de todo esto. Lo primero es el indicador de comportamiento. ¿Qué se compara? Y, bueno, hay distintas alternativas y cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes. Quiero decirles que la escala en la transposición española de la directiva se hace en emisiones. Pero esto va a durar poco. Porque la nueva directiva, el recast de la directiva, o sea, la actualización de la directiva, se obliga a un indicador global en energía primaria. De forma que pesa más, está pesando más lo que es la seguridad de suministro que lo que es el tema de calentamiento global. Pero, en cualquier caso, pueden coexistir. De forma que, por ejemplo, el País Vasco puede hacer una opción doble, como Francia tenía hasta hace muy poco, que es una doble escala en CO2 y en energía primaria. Eso es totalmente… Pero al menos tiene que aparecer la energía primaria. Eso es lo mínimo que tiene que aparecer y, a partir de ahí, lo que la política, cada responsable energético establezca. Esa escala tiene vida propia. Es decir, cuando alguien ve una letra, está viendo algo que yo le voy a contar ahora mismo. Fíjense, la escala se hace a partir de dividir cosas. Y esto es lo que se llama el indicador de eficiencia energética. Consiste en dividir lo que… el indicador de su edificio entre un valor. Un valor de referencia. El valor de referencia es el valor asociado al cumplimiento del requisito mínimo. El valor asociado al cumplimiento del código técnico. De forma que, si ustedes lo hacen igual que el valor de referencia, si ustedes construyen igual que lo que le pide el requisito mínimo, es decir, si ustedes no hacen nada mejor, pues dividimos. Y objeto entre ahí de referencia, ambos son iguales, la división da uno y nos vamos a la escala. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí. Entre 0.93 y 1.43. Es decir, un 1 significa una clase D. Si ustedes no van más allá del requisito del código técnico, ustedes tienen una clase D, que es, digamos, como mínimo vergonzante. Vamos, tampoco es para volverse locos. Entonces, estamos en una clase D y estamos intentando hacerlo mejor. Quiero decirles por qué estos números. Quiero que vean el por qué estos números. Aquí no hay nada mágico. Miren, hay dos niveles. Uno de ellos correspondiente a edificios nuevos y otro de ellos correspondiente a edificios existentes. La escala entera se establece en base a dos pivotes. Y lo que quiero decirles es que el salto de clase se hace por percentiles. Miren, ¿ves lo que hay aquí? Este es el 95%. ¿Ves lo que hay aquí? El 50%. ¿Ves lo que hay aquí? El 5%. ¿Ves lo que hay aquí? El 10%. ¿Ves lo que hay aquí? Otra vez el 5%. Los percentiles es la manera lógica de valorar algo. Entonces, cuando un alumno nuestro se va de Erasmus y viene y dice, estoy contentísimo, he sacado un 9,23. Primera pregunta, está ahí bien. ¿Dónde has estado, hijo mío? Bueno, pues yo he estado en Italia, por ejemplo. Sí. ¿Cuál era la media de los alumnos que se examinaron contigo? Bueno, en realidad fue 9,75. Con lo cual ya empieza la cosa como a desinflarse un poco. Y además de la media, le preguntan la deviación. Bueno, ¿y cómo estaban todos? Bueno, todo estaba entre 9,60 y 9,80. O sea, que tú eras el peor de la clase, en definitiva. Entonces, fíjense que la jugada de percentiles es muy simple y se hace con media y dispersiones. Y entonces, pues por ejemplo, si uno estudia en Harvard, pues nadie le pregunta la nota que ha sacado. Le pregunta qué percentil ha ocupado. Dice, yo he sacado y soy del 10% de los mejores. Tú le dices, ven a mis brazos, porque este es tu hombre. De forma que eso es lo que hay detrás de las clases de eficiencia y es lo que le quería que supieran. Si ustedes lo hacen como el código técnico, ustedes tienen un 1 de indicador, una letra D, su clase de eficiencia es la D, y a partir de ahí se establece la escala. Los procedimientos de obtención de los indicadores siguen a los de los requisitos mínimos. Es decir, la opción de la izquierda, el rincón del vago, pues digamos, remata ya con una certificación, digamos, muy rápida que les confiere el gran honor de tener un edificio clase D o clase E. O sea, ya, digamos, peor imposible en la traducción del asunto. Si, por el contrario, se van por la opción general, ustedes tienen un subsegundo nivel que les permite obtener cualquier clase de eficiencia. Como novedad, les diré que Lider y Káner desaparecen. Veo sonrisas en la sala. No, no, se unifican, o sea, para peor, todo va para peor. No, no, se unifican quiere decir que de una vez ustedes tienen el paquete entero. O sea, no solo no cumplen, sino que más una E, por ejemplo. Ese sería un caso hipotético. Esa es la transposición a España, tal como se hizo al principio. Desde que se hizo hasta ahora han pasado cosas. Les voy a decir qué cosas han pasado y por qué tuvieron lugar. Lo primero de ellos son soluciones innovadoras. Resulta que los programas tenían todo menos lo que uno quería meter. Eso, digamos, es la solución normal. Y entonces dice, lástima, porque tengo un edificio fantástico que soy incapaz de valorar porque utilizo una tecnología innovadora, fantástica. Pero, claro, el programa no me lo deja y así no hay manera de llegar a ningún lado. Lo segundo es los procedimientos simplificados. Fíjense que hemos visto dos opciones. La opción de la izquierda, que hemos llamado el rincón del vago, y la opción de la derecha, que viene a ser una oposición a notaría. De forma que parecía que faltaba algo en medio. Pues, efectivamente, esas dos lagunas se han rellenado en el transcurso de estos años, de estos cinco años. Y, bueno, simplemente quiero decirles cómo está el tema. Las soluciones innovadoras han entrado. Bueno, esto no solo pasa aquí, esto pasa en todos lados. Es decir, aquí tienen ustedes, por ejemplo, un proyecto europeo que ha terminado ya. Ha terminado a principio de año, el proyecto Asiepi. Y ahí lo tienen en inglés, como esto es bilingüe, pues le he puesto esta transparencia. Pero no, 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 en fin, para la traducción, básicamente lo que pone ahí es que hagan lo que hagas, te coge el toro. Esa es la traducción aproximada de lo que hay. Y la materialización práctica es que uno dice, es verdad, he metido pocas cosas, voy a meter una más. Tarda siete meses y en siete meses y un día a alguien se le ocurre una nueva. Y, entonces, es una especie de círculo vicioso. El caso es que en todos los países, en los 27 países en los que se ha traspuesto la directiva, ha habido, digamos, un consenso sobre qué hay que hacer en estos casos. Y es permitir que cada cual sea capaz de meter su solución innovadora, utilizando para ello dos instrumentos, digamos, complementarios. Uno de ellos es el marco legislativo, es decir, se permite que eso se haga y se documenta. Y otra de ellas es el marco técnico, es decir, los procedimientos van a aceptar datos procedentes de estudios particulares que hagan cualquier prescriptor y de software, digamos, complementario que se pueda desarrollar. El marco legislativo tiene dos partes. Una de ellas se llama soluciones singulares, es para un proyecto concreto. Y la segunda de ellas es lo que se denomina capacidades adicionales. Este es el caso, por ejemplo, de una asociación de fabricantes que cree que hay un producto no integrado en el esquema de valorización, digamos, energética de su edificio. Por ejemplo, una bomba de calor geotérmica. Las bombas de calor geotérmica no aparecen, con lo cual parece que hay una laguna seria. Bueno, pues inmediatamente las asociaciones de fabricantes reaccionan y crean una capacidad adicional. Eso es un software complementario. Y ese es el camino normal, pero también hay otra vía que es desarrolladores de software. O sea, alguien cree que no hay un producto, sino mejor una estrategia. Por ejemplo, la ventilación nocturna nadie vende, deme un kilo de ventilación nocturna. Es decir, no hay un interés económico detrás del concepto, pero sí hay una estrategia que puede ser interesante. Y entonces, alguien desarrolla una manera de contemplar esa estrategia dentro de los procedimientos. Esa doble vía tiene cabida, digamos, en el esquema de certificación a través de lo que se llaman documentos reconocidos. Además de los reales decretos, existen los documentos reconocidos. En blanco es la situación de partida. La situación de partida es justo cuando se puso en marcha el esquema de transposición. Y en verde es las cosas que se le han añadido. Y entonces se le han añadido criterios para aceptar soluciones singulares. Un segundo, que ya me estoy poniendo histérico. Una manera para aceptar criterios para aceptar soluciones singulares y requisitos que deben cumplir documentos reconocidos para aceptación de capacidades finales. Y hay muchos documentos reconocidos ya desarrollados. Si entran en la página web del IDAE, busquen certificación documentos reconocidos y verán que ya hay bastantes. Por ejemplo, geotermia, está pendiente bomba de calor a gas, están pendientes cogeneración, está en revisión, por ejemplo, refrigeración solar por absorción. Esos son documentos reconocidos que completan el alcance de los procedimientos oficiales en su situación inicial. Bueno, los programas se abren. Simplemente, por ejemplo, aquí tienen una serie de cosas que no aparecen en los procedimientos y que en muchos casos son interesantes. Simplemente se trata de elementos de la envuelta de doble piel, elementos de doble piel que combinan una piel exterior con una piel interior y una cámara de aire. Casi mejor que ni miren las transparencias. Las transparencias son para mí. Es decir, es para saber yo dónde voy y saber cuándo tengo que cortar. Pero lo que hay en la transparencia es una combinación conceptual de elementos de doble piel con cámara de aire que se puede o no mover, o mover en una opción interior-interior, interior-exterior, exterior-interior y exterior-exterior. Dependiendo de lo que usted dé la opción, aparecen cosas conocidas como, por ejemplo, una pared solar o una chimera solar o una fachada ventilada o un invernadero adosado. Dependiendo, digamos, de la combinación, ustedes se encuentran con algo conocido y lo que está en blanco no quiere decir que no sea posible, simplemente que no tiene un nombre al uso. Y, bueno, esos elementos, por ejemplo, esto es un elemento transparente, estos elementos, digamos, se tratan y ya se pueden integrar sin problema en los programas. ¿Cómo se hace eso? Pues usando los elementos de la envuelta se integran a través de algo que se llama pre-calender. Y usted lo que tiene que hacer es crear un software o unos cálculos previos que alimentan a este procedimiento. Por ejemplo, yo estoy en…, iba a bajar esto, qué bueno. Yo estoy en un…, tengo, digamos, un edificio determinado, entro en pre-calender, localizo un espacio. Ese elemento…, hay un elemento exterior de ese espacio que es un elemento convencional. Ese elemento convencional se sustituye por un elemento innovador. Por ejemplo, estamos metiendo un vidrio, un elemento, un murotrompe, ¿verdad? Y, bueno, empiezan a definir propiedades de la hoja exterior, de la hoja interior, de la velocidad, y, en fin, genera un documento y, a partir de ahí, el programa, digamos, lo acepta. Es decir, este software que le comentaba es un software adicional que lo que hace simplemente es sustituir un elemento ya metido por un elemento innovador. Bueno, el programa, digamos, toma nota, sigue, digamos, sabe que se ha manipulado un elemento, le va a pedir a usted explicaciones al final, pero, bueno, el tema es limpio, digamos, y está, digamos, respaldado por los documentos complementarios que les dije. Por ejemplo, algo que se ha hecho, que se está haciendo mucho, es la integración de renovables. La integración de renovables, por ejemplo, todo lo que aparece no, eran cosas que no aparecían en el esquema inicial de certificación. Por ejemplo, frío en climatización usando biomasa, o frío en climatización a través del solar, o frío en climatización usando geotermia. Estas tres, ninguna existía, estas tres ya están cubiertas. En vez de post-calender, se hace con algo que se llama post-calender y en un alarde de imaginación. Habrán visto que la terminología, hoy hemos estado hablando de terminología al principio, esto es relax, como ustedes saben, el grupo que nos acoge se llama caviar, lo cual es tremendamente sugerente. Pues sí, nosotros hemos tardado casi tan poco en encontrar los nombres a… el que está antes de calender se llama pre-calender y el que está después se llama post-calender. ¿Me siguen, no? Bien, pues bueno, el post-calender, básicamente, por ejemplo, esto es un programa de post-calender, un programa de refriación solar, ustedes eligen su… es total, se conecta con calender, en fin, sin problema, le da un documento complementario, siempre un documento complementario a la certificación. Este programa aparece aquí, igual que aparece este, este es el que está ahora mismo en periodo de evaluación pública, lo pueden bajar, lo pueden usar lo que quieran. Entonces, aparece un par de ellos más que están aprobados y un par de ellos más que están pendientes, de forma que ustedes van a tener un panorama que cubre gran parte de la integración de renovables en, digamos, en climatización, calefacción y refriación y agua caliente sanitaria de aquí a muy poco tiempo. El segundo tema era el de los procedimientos simplificados. Lo voy a comentar, simplemente, recuerdan, opción A, me voy por la izquierda, opción B, me voy por la derecha y, digamos, la opción intermedia es ir a un procedimiento simplificado. Estos procedimientos simplificados que no voy a comentar, simplemente decirles que, igual que antes, había una parte en blanco cuando salió la reglamentación energética en España y la parte en verde es lo que ahora mismo está y tienen tres procedimientos simplificados ya completamente aprobados. Los pueden usar ustedes sin problema ninguno. Están dentro, digamos, de la ley C2 simplificado vivienda, CERMA y CES. Estos tres procedimientos le permiten a ustedes, de alguna manera, bypassar el marco duro y tiene sentido en la medida que su edificio no requiere la complejidad y el alcance, digamos, de los procedimientos que hemos llamado detallados. De forma que, además de esto, hay otro más que es de rendimiento, prestaciones medias de equipos y sistemas en edificios y viviendas. Bien, hacemos una parada para ver qué pasaba. Había una directiva que hemos traspuesto. La directiva que hemos traspuesto la hemos complementado. Cuando digo la hemos, no es programa ya estático, ha sido entre todos. Es decir, esto no es un trabajo de mi equipo, sino que esto es un trabajo de muchísima gente y, por lo tanto, esto nos genera un marco que empieza a ser creíble. Hay procedimientos simplificados, el alcance se ha ampliado, hay cursos de calendar hasta en la playa de la Concha. Ahora van ustedes, si quieren. En fin, esto es un… No sé, yo entro en el ordenador y me pongo histérico. El caso es que, ¿cuál es la situación después de todo lo que hemos montado? Bueno, pues la situación la voy a sacar a partir del seguimiento que hace el Instituto Catalán de la Energía de la certificación. El 70% de los edificios son clase D o clase E. Pasa algo muy curioso. Ahora le estapo la transparencia para que haya emoción. El 70% son clase D o clase E. ¿Cuál es el 30% restante? No me digan clase ABC, porque eso es, digamos, la solución trivial. Bueno, pues le voy a dar la clave. La clase C no existe. Nadie ha ido a clase C. Casi nadie va a clase C. La respuesta a ese misterio aparente es muy simple, y es que nadie va a clase C haciendo un esfuerzo que no le supone nada, porque la clase C es una clase de eficiencia que no tiene ningún tipo de subvención. Al final, hemos descubierto la clave, que la voy a decir en inglés para que quede bien, la clave es el Bill Metal. O sea, que yo me muevo, doy un paso y digo, ¿dónde ha llegado clase C? ¿Me dan algo por esto? No. Voy a dar otro paso. ¿Dónde estoy? En clase C otra vez. ¿Me dan algo por esto? No. Mira, yo no doy más pasos, me quedo en clase D. Sin embargo, si en una de estas alguien está en clase B, dice, me planto. Esto es como las siete y media. Entonces, inmediatamente recibe una subvención, con lo cual hay una doble joroba. Clase A y B, bajada en clase C y, por supuesto, en la gran montaña, que son las clases D. Moraleja. Aquí hay muchos argumentos para conseguir clase A, pero parece que la gente no se entera. ¿Quién tiene que construir clase A? Bueno, pues ahí tienen para disfrutar. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimos motivos para construir clase A. El que ha funcionado es el último. Los edificios que quieren acogerse a políticas de subvención en eficiencia energética, lo cual es un poco triste. Pero no, no. Ustedes también son culpables. Aquí todos somos culpables. Yo lo primero que iba a decir es que todos estamos del mismo lado y a la vez todos somos culpables. Por ejemplo, la pregunta del millón es cuántos kilovatios ahora consume cada uno de ustedes en su vivienda al año. Y ya hay gente mirando para otro lado, claro, porque la verdad es que no lo sabemos. Entonces, digamos, es como poco creíble. Pero ya que hablo de hipoteca, la segunda pregunta es cuánto pagan ustedes de hipoteca al mes. Y la respuesta es con cuántos decimales los quieren. Porque es así. Entonces, bueno, pues ya el problema es que somos pocos y nos conocemos mucho. De forma que ese es el panorama. Aquí no le vamos a echar las culpas a nadie. Vamos a hablar de futuro. En cualquier caso, sí, ya que estamos le vamos a echar la culpa a alguien. Por ejemplo, ya nosotros el usuario final no es el motor de la alta eficiencia. El usuario final, salvo poquísimas excepciones, el usuario en principio en vivienda. Después hay gente para todo. Pero el usuario en su lista de prioridades sobre qué hacer y qué no hacer, pues hay estudios que prueban que sobre un total de 29 conceptos a valorar, el de eficiencia energética es el 34. No, eso es broma. Claro, no es el 34, pero está muy próximo. Es decir, aquí se valora, y tú lo has comentado antes, se valora, bueno, pues muchísimas cosas. Y el colegio de los niños, el mármol en el cuarto de baño, el transporte, en fin. Y la eficiencia energética aparece todavía. Aparece todavía. Pero es muy sutil. Pero, en fin, al final, como tenemos un debate largo, este tema, digamos, podemos complementarlo. En cualquier caso, la realidad es que la mayoría de edificios se complica a cumplir el Código Técnico. Es decir, el palo ha funcionado, las zanahorias no. Ha funcionado y, por lo tanto, vamos al nivel de mínimo. A todo esto hemos hecho todos promesas firmes del 2020, ¿se acuerdan? O sea, todos hemos hecho, miren la que bajo, todos hemos hecho unos compromisos, pero, digamos, pasamos olímpicamente. También pasan las administraciones autonómicas, por ejemplo, sencillamente no sacando el certificado energético. En muchos casos, este es el caso, digamos, del País Vasco, donde no hay un certificado energético. La subvención es prevista. Hay gente que tiene certificado energético y pone tantísimas pegas para recibir las subvenciones que realmente no están funcionando. Y, aunque esto se haya salvado, pues la inspección es muy reducida, de forma que uno empieza a dudar si realmente nos están vendiendo lo que han prometido o nos están colocando de verdad lo que le da la gana. Es una especie de desánimo global y eso, de alguna manera, no es seguimiento de resultados. Yo, la única estadística que conozco que merezca la pena es la del IRCAIN, que se toca a la energía, donde hay un seguimiento de miles de edificios. Eso tiene mucho sentido. Y algo muy importante es que no hay formación energética edificatoria. O sea, aquí todos hemos aprendido, o muchos de vosotros han aprendido a manejar programas, pero casi no saben ni para qué, porque no tienen una base en eficiencia energética y, por lo tanto, tienen un dominio de unas herramientas y, digamos, les faltan los conceptos. Hay, por supuesto, muchísimas excepciones. No quiero olvidar que todos hemos asumido unos compromisos brutales. Bueno, pues, hay un refrán que dice «Éramos poco y parió la abuela». De forma que todavía no hemos llegado a consolidar una situación, digamos, de transposición de la directiva y la directiva ya cambia, con lo cual nos coge realmente con el pie cambiado. Creo que he cambiado para bien. La situación aquí la tienen, en la directiva 2010-31. Le llaman RICAST, es un eufemismo, es otra directiva, de hecho. Le llaman… Hay cambios sustanciales. Yo les voy a contar los cambios sustanciales y cómo van a afectar, digamos, a la nueva transposición. De momento, los requisitos mínimos se plantean bajo un esquema único. Esto es muy interesante. Cuando uno compara requisitos mínimos de distintos países, resulta que, bueno, no había nada y alguien legislaba en tema de energía primaria. Hay un requisito mínimo en primaria. Nosotros tenemos requisitos mínimos en demanda, por un lado, algo de sistema, algo de renovable. Otros comparan o otros hacen requisitos mínimos en CO2 y consumo de agua, total. Suman y dividen entre dos. Y algo así. O sea, nos encontramos con una especie de locura. Pero incluso en los países en los cuales el requisito mínimo formalmente coincidía, el valor del requisito mínimo era a voleo. De forma que la política del palo era variable. Uno le pegaba tres palos y el otro le pegaba 25. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual estamos tratando a este animal de esta manera? Porque es que no hay derecho. El caso es que esto es lo primero que se uniformiza. Y vamos a fijar todo un requisito mínimo común. Y el requisito mínimo común es independiente del punto de partida. Es independiente del punto de partida. Y se obtiene a través de un procedimiento que se le llama cost optimal, que la traducción es nivel óptimo de rentabilidad. Y se lo voy a comentar. En plena euforia, la nueva directiva establece unos planes nacionales para obtener consumo de energía casi nulo. Atento al matiz. Casi. Fuimos a cenar el otro día. En fin, ¿cuánto te gastaste? Casi nada. Bueno, no voy a extenderme en esto. Mi mujer se está comprando unos zapatos en este momento que también cuestan casi nada. Ahora voy a pasar un cepillo al final de esta presentación para ver si... El caso es que, fíjense, que para el año 2020, claro, hasta aquí podríamos llegar, para el año 2020, todos los edificios que se construyan tendrán que ser de consumo de energía casi nulo. Atento. Estamos en el 70% clase de IE. Yo no sé lo que es casi nulo. Yo sí lo sé. Pero no os lo voy a decir para mantener la emoción en el debate. El caso es que estamos a nivel DOE, clase de eficiencia, DOE, y en el año 2020, que es la próxima vez que nos veamos, el 2020 está aquí, todos los edificios serán de consumo de energía casi nulo. Emoción a raudales. Algo interesante. Esto no empieza a apretar. Fíjense que no están tirando. Esto no es la zanahoria, esto es el palo. Ahora no están dando bien con el eufemismo del casi nulo. El caso es que, además, habrá expertos cualificados, expertos independientes. Esto es tremendamente interesante. Aquí todos sabemos muchísimo. O sea, en fin, esto es increíble. Vean ustedes las páginas web que hay por ahí sobre eficiencia energética. Han salido expertos en eficiencia energética por todos lados. Eso está muy bien. Pero, por si acaso, vamos a poner un filtro para ver quiénes son realmente expertos y quiénes están vendiendo humo. Esto no es nuevo. Esto lo hacen muchos países. Por ejemplo, Portugal. Portugal tiene una reglamentación tremendamente interesante. Es absolutamente patética. Pero están construyendo mucho mejor que nosotros. Cuando digo mejor que nosotros, digo mejor que el promedio, incluyendo el País Vasco. Nos sacan kilómetros de ventaja. Porque tienen una certificación muy elemental y un seguimiento muy estricto. De forma que lo que ha funcionado es el segundo paso. Hay que hacer muy pocas cosas, pero la están haciendo todos. La están haciendo todos. Una de las cosas que tiene la reglamentación portuguesa es expertos cualificados. Con un examen oficial. De forma que aquí todo el mundo da curso. No aquí todo el mundo da curso. Aquí, obviamente, todo el mundo da curso. Cursos de todo. Aquí hay 108 cursos. Pero el caso es que para ser experto no todo el mundo va a poder dar curso. Y el examen va a ser único. De forma que las entidades que den formación en eficiencia energética y los exámenes de acreditación como expertos cualificados van a tomar un peso a través de la directiva. Decía Rufino, que se ha marchado hace un rato, que Europa es una apisonadora. Es totalmente cierto. La única manera de que cambiemos es que realmente haya algo que nos empuje. Y es cierto que los cambios se están produciendo. Nadie discute nada. Bromeamos con el recast de la directiva, etcétera, etcétera. Pero se está transponiendo ya, se está pensando en muchísimo trabajo. Y, digamos, al final no lo vamos a acabar creyendo. El caso es que lo último que aparece en el recast de la directiva, la última novedad, es lo que se llama control. Control de la ejecución. Y el control se va a hacer de manera aleatoria. Con lo cual, pues ya, digamos, de alguna manera cerramos el círculo. Por ejemplo, el recast de la directiva, que es mucho más amplio de lo que estoy comentando, introduce esta serie de cosas. Y yo le voy a decir cómo, en el caso de la transposición a España, cómo esta serie de cosas están materializándose. La primera de ellas son los requisitos mínimos. Esta curva, el otro día vi la película Matrix por vigésimo cuarta vez. El caso es que en Matrix hay un momento donde hay un tipo, el malo, por otra parte, que está mirando la pantalla. Está mirando la pantalla donde están cayendo, como saben ustedes, esas letras y cifras, digamos, que es el programa, es el código fuente. Y entonces se le acerca el muchacho o protagonista y le dice no te aburre viendo el programa, no te aburre viendo el código fuente. Y dice no, porque yo ya no veo el código fuente, yo veo a la chica rubia del vestido rojo, a la no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso es lo que aparece ahí. Esos puntos, en realidad, yo veo a la chica rubia del vestido rojo y puedo hacer que ustedes la vean. Le voy a dar una pista, fíjense lo que hay aquí. Fíjense, fíjense esta, está clarísimo. Vestido rojo. El caso es que cada punto significa una opción de diseño. El punto de partida es el rojo. El rojo tiene una demanda y un coste de ciclo de vida a 30 años. Esto es el famoso cosóptima. Es partir de donde sea y ver sobre un catálogo de medidas que hay que hacer para mejorar el edificio. Cada punto que ustedes ven es una alternativa que combina mejora de aislamiento, temas de ventilación, puentes térmicos, control solar, lo que ustedes quieran. Es una alternativa a la situación de partida que, obviamente, es el código técnico 2006. De forma que, fíjense que hay distintos puntos, pero hay una tendencia clara. Fíjense, esto se llama el pareto, el envolvente que, digamos, recubre la envolvente inferior de la nube de puntos y, entonces, en un momento determinado hay un punto, que es el punto buscado, que es el punto de nivel de rentabilidad óptima. Este punto es un punto que ha reducido sustancialmente el consumo del edificio y ha mejorado su rentabilidad. Es el valor más rentable. Y, por lo tanto, este salto entre el principio y el final supone un ahorro. Y ese ahorro es el ahorro que a ustedes se les va a exigir a partir del año 2011, recuerden, ahorro en relación con el 2006. Pero cualquiera que vea esta curva verá que este punto aparece por casualidad. Si hubiéramos partido de otro lado, el óptimo hubiera sido el mismo. Si no hubiéramos oído, si este hubiera sido el punto o este o este o cualquiera, el óptimo hubiera sido el mismo. Lo que no es lo mismo es el ahorro, pero el óptimo es igual. Y todos los países de Europa están haciendo sus estudios de nivel de rentabilidad óptimo. Y todos los países están llegando a este nivel. Y la diferencia entre uno y otro es el punto de partida. O sea, si yo estoy aquí y me dicen que llegué hasta aquí, esto es lo que me tengo que ahorrar. Si yo, por ejemplo, estuviera aquí y me dicen que llegué hasta aquí, no tengo que hacer nada. Y esto se va a reportar. Por lo tanto, la situación, digamos, cambia. ¿Qué pasa para España? Fíjense. Voy a coger toda la rube de puntos y me voy a quedar con los puntos del pareto. ¿Los ven? Los puntos del pareto. Asociados a los valores de demanda o de consumo, hay valores de sobrecoste y de periodo de amortización. Si ustedes se dan cuenta, en un momento determinado, cuando hay un cambio de pendiente brusco, en este cambio de pendiente brusco se produce un cambio en el sobrecoste. Le voy a poner más. Fíjense, esto es para un edificio y esto es para 23 edificios. 23 edificios. Vamos a leer todo lo que hay en la CISA. De acuerdo con este estudio, el ahorro, en este caso en demanda de calefacción, depende del edificio y oscila entre un 30, por ejemplo, y un 14%. En Madrid, el ahorro exigible en el nuevo código técnico respecto a la situación anterior es, dependiendo del edificio, entre el 15 y el 30. Fíjense. Ahora voy a coger esto y lo voy a poner aquí. ¿Ven? Entre aproximadamente el 15 y un poquito más del 30. Estos son distintas localidades. Por ejemplo, esta de aquí es Vitoria. Zona climática de uno. Esta es Vitoria. ¿Lo ven? Entonces, dependiendo de la localidad, la gama de ahorro tiene un mínimo y un máximo. Por ejemplo, en Málaga, esto está entre el 35 y el 60. En Burgo, esto está entre… ¿Lo ven? Y entonces, lo que se ha fijado es un valor. Un valor. Y ese valor es el valor de ahorro exigible en 2011 frente a la situación 2006. De forma que un porcentaje de edificios se queda abajo, pero la mayoría de los edificios son capaces de llegar a ese punto. Quien se quede abajo tiene manera de subir, pero en cualquier caso les quiero contar la filosofía y, sobre todo, en qué se va a traducir esa filosofía. Fíjense en la transparencia que les puse al principio, cuando les dije la opción de la izquierda, el rincón del vago y la opción de la derecha, usen el programa, ponía… Demanda al edificio objeto, demanda al edificio objeto menor que demanda al edificio referencia. Ahora será demanda al edificio objeto menor que 1 menos X por la demanda al edificio referencia. Y el X será justo el ahorro que se haya calculado con esta técnica de cosa óptima. De forma que el procedimiento es limpio, hay un estudio de impacto posterior que prueba cuánto nos vamos a gastar todos, en cuánto se va a amortizar. Pero quiero que sepa, digamos, cuál es el esquema mediante el cual el nuevo artículo quinto de la directiva, que habla de que todos los países calcularán de una manera uniforme el requisito mínimo, pues les estoy diciendo cómo se hace. Bueno, el alcance ha aumentado, el alcance aumenta bastante, confort adaptativo, puentes térmicos, infiltración y ventilación, por ejemplo, caudal variable, aumenta temas de estanqueidad, ventilación nocturna, elementos especiales, temas de domótica… Todo eso aparece. Todo lo que aparecía antes fuera como precalner o postcalner y está consolidado se mete dentro, de forma que cada cierto tiempo lo que se consolida se mete dentro de los procedimientos y está integrado. Consumo de energía casi nulo. Le voy a decir lo que hacen otros países. La política del palo y la política de la zanahoria es una política alternativa. De forma que uno no sabe muy bien cómo va y empieza pegando palos, le pone la zanahoria, después le vuelve a pegar palos. Y, en definitiva, tiene truco, como casi todo tiene truco. Uno fija un nivel y mira inmediatamente quién lo está haciendo mejor y hasta dónde llega. Cuando uno ve que se puede hacer mejor, automáticamente ya sabe que ese nuevo nivel de exigencia es factible. De forma que aquí es como avanza el requisito mínimo, en este caso en Alemania, a saltos, como está avanzando en todos lados, y aquí tenemos los mejores edificios. Fíjense que en cada momento hay, digamos, una mirada atrás de unos cuantos años. El nuevo requisito mínimo replica lo que fue el mejor edificio unos cuantos años atrás. El caso de Francia está claro. Aquí tenemos el caso de Francia, donde el nuevo requisito mínimo 2012 es lo que era la clase A de eficiencia en el anterior, en el 2005, creo recordar. El caso es que es 50 kilovatios hora metro cuadrado. Ese es un valor no constante, sino un valor variable. Fíjense, en esta zona, la más suave, hay un 0,8, 0,8 de 50, es decir, 40, y en esta zona la más fría es 1,3 de 50, de forma que hay una especie de variación con el clima. Observen, climatic severity, castellano, severidad climática, en francés, rigor climático, o sea que, en fin, estamos hablando de lo mismo. Quiero decir una cosa para su conocimiento. El término climatic severity no es un término de origen inglés, es un término de origen español. El problema es que suena mejor en inglés. Entonces, lo interesante es que hay gente que nos dice, creo que habéis traducido mal climatic severity como severidad climática. Digo, no, lo que hemos traducido mal es al inglés severidad climática, porque esto inicialmente se llamó severidad climática. El término récord climático, digamos, viene a, bueno, sencillamente a confirmar que, digamos, la cosa funciona. Le voy a decir cómo se van a hacer los edificios de energía casi nula, y para eso vamos a concentrarnos otra vez en el año 2006. Cuando uno cumple el código técnico, no marca un nivel de consumo, sino un rango. Fíjense, estos son los edificios de vivienda unifamiliar en Madrid. Entonces, el código técnico que marca una calidad constructiva automáticamente olvida algo muy importante, que es el diseño del edificio. Y, por lo tanto, diferencias de diseño para una misma calidad constructiva dan valores de demanda y de consumo diferentes. Fíjense que edificios construidos igualmente tienen una demanda que varía entre 40 y 100. Es muy aparatoso. Este edificio de aquí, este edificio de 40, ahora veremos lo que son las ordenadas, un edificio de aproximadamente 40 y un edificio de aproximadamente 100, tienen la misma calidad constructiva, pero uno tiene una compacidad muy mala y otro tiene una compacidad muy buena, uno tiene una orientación mala o buena, porcentaje de cristalado, etcétera, etcétera. En ordenada aparece el porcentaje de edificios que aparecen de cada tipo y fíjense que lo más probable es encontrar un edificio del orden de 60 y tanto. El 35% de los edificios que cumplan el código técnico estrictamente deberían de estar por aquí. Bien, he cogido esta gráfica y la pongo ahora mismo aquí, en continuo, y le meto las clases de eficiencia. O sea que, estos edificios, recuerden que el edificio normal, el edificio promedio que está por aquí era clase D, ya no suena, y aquí tenemos, digamos, la situación actual. Esta es la situación actual exigencial en España año 2006. Estamos en 2006 y damos el primer paso, el paso es a 2011. Fíjense que tenemos la curva continua, que va a pasar a ser la curva discontinua. Fíjense que la curva discontinua tiene dos partes. La primera de ellas se parece mucho a la curva continua. Es toda esta, toda esta, toda esta, toda esta, toda esta, que en principio bajaría hasta aquí, lo ven. Esa es la tendencia natural de la curva. Esta curva discontinua, el trozo que le he marcado frente a la curva continua, es el ahorro que le he mencionado en la transparencia anterior del cost optimal. Ese ahorro, que dependiendo de la localidad, pues es el 30, el 35, el 28, el 40, etcétera. O sea, que hay un empujón de todos los edificios, pero hay una doble imposición. Y es que, además de ahorrar, tienen que garantizar una clase de eficiencia. De forma que, a partir de aquí, esta discontinuidad, ¡poc! Esta discontinuidad se debe a edificios que hubieran entrado en D y que ya no se va a dejar que entren en D. Porque en el año 2011, es decir, dentro de seis meses, como a más tardar, todos los edificios tendrán que demostrar que ahorran en relación con el año 2006. Y, además, que su letra es ABC, no puede ser ya clase D. Esto en el año, fíjense, 2006-2011. Entonces, 2011-2015, ¡poc! Hacemos algo que no lo cuento con detalle, pero todos los edificios se van a quedar en A y en B. Y en el año 2020, todos los edificios van a ser clase A. De forma que, en primera aproximación, que es un edificio de energía casi nula, pues, como mínimo, es un edificio clase A. Y de ahí para mejor. Luego, eso es una cota de exigencia para el año 2020. Y los tres saltos consecutivos son uno, dos y tres. El primero que va a tener lugar, digamos, antes de que acabe el año. Por último, estoy acabando, faltan cinco minutos. Lo primero de ello es recordarle la cantidad de argumentos tan tremendos que teníamos para hacer edificios clase A. Y fíjense cómo se destaca el último. O sea, ya ni el bil metal ya es por narices. De forma que vamos a tener que construir edificios clase A porque va a ser obligatorio. Y tenemos que aprender a construir esos edificios clase A. Que no es fácil, pero tampoco es difícil. No es trivial, pero hay que saberlos. No saber manejar las herramientas, sino saber diseñar y construir edificios clase A. Ya que estoy aquí, quiero mencionar algo de sostenibilidad. No hay nadie que trabaje en ningún sitio de los que están en esta sala que tenga una página web. O sea, que todo el mundo tiene una página web. En cuya primera página no aparezca la palabra sostenibilidad por lo menos diez veces. Aquí todos somos tremendamente sostenibles. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que demostrarlo. De forma que la jugada es que de aquí a muy corto plazo, esto está aquí ya, de aquí a muy corto plazo, como la mujer del César. Hay que ser honrada y parecerlo. Todo esto, digamos, para mí queda en la última parte. Yo creo que esto es lo que puede mover. La directiva, no lo vean como algo negativo. Esto parecía que íbamos a hablar de la declaración de la renta. Esto parecía ponerse muy mal. No, esta es la clave. Yo no estoy hablando de las personas que están en esta sala ni las personas que atienden al curso. Estoy hablando de la inmensa mayoría de la gente con falta de motivación y muchos de ellos con intereses creados. De forma que la clave es que esto es factible, esto es interesante para el usuario, esto es interesante para el país y esto es lo que necesitan. Son personas cualificadas que sean capaces realmente de conseguir este tipo de edificios. ¿Cómo se hace un edificio de estas características? Pues depende del edificio. Esto es fundamental. Hay un dicho de Mafalda que va atando por la calle con un compañero suyo que se llama Felipe y Felipe se encuentra una tuerca, una tuerca e inmediatamente la coge. Coge la tuerca y Mafalda se le queda mirando y dice ¿Por qué coge la tuerca? Y dice Felipe, todo sirve para algo. Y dice Mafalda, sí, pero nada sirve para todo. Felipe se queda pensando y acaba tirando la tuerca. A mí me da miedo y ahora, por ejemplo, tenemos el Sol de Catrón, tenemos una oportunidad única para demostrar que lo que hagamos en un edificio depende del edificio. La última edición del Sol de Catrón, lo digo porque hemos estado hablando del tema justo antes de empezar, fue el paradigma de lo que no hay que hacer. Allí el edificio era como te diera la gana, pero todos tenían de todo. Es decir, era una caja de zapatos, no importa, 6.500 metros cuadrados fotovoltaicos, geotermia, no sé qué, no sé cuánto, refrigeración, pero no hace falta refrigeración, no importa, refrigeración, pero agua caliente salida tampoco, no importa, la vamos a poner. O sea, es increíble, es increíble. De forma que no se sabía cuál era el edificio alemán, cuál era el edificio de Wisconsin y cuál era el edificio de Sevilla. No se sabía, todo era prácticamente irreconocible. Yo creo que eso es justo lo que no hay que hacer. Cada edificio y cada clima requiere algo particular y ese es el mérito. No gadgets, no cosas superpuestas sobre el diseño. El diseño es la clave, buenos materiales, buenas orientaciones, en fin, empezar a jugar con conceptos elementales y rematar con renovables. Pero rematar con renovables, no hacer cualquier cosa y liarnos a poner renovables, porque eso no va a funcionar. Eso es pólvora del rey. Hay mucha subvención, pero la subvención se va a acabar, todo se va a acabar. Esto ahora te promueven a que lo hagas, después te van a obligar. Y cuando alguien te obliga a que hagas algo, no te lo subvencionas. Es decir, a partir del año 2011, la clase C nunca ha estado subvencionada, pero no va a estar. Pero es que en el año 2016 la clase B no está subvencionada tampoco. Es decir, que todo esto se está moviendo en la dirección que les estoy contando. Por supuesto, el instrumento institucional de apoyo tenemos para aburrirnos, pero en realidad seguimos, digamos, sin utilizándonos. El resumen es que esto está al caer. Esto está al caer. Yo creo que hay una concienciación suficiente, al menos en esta sala sin duda. La necesidad urgente de actuación, lo ha dicho al principio, el 2020 está aquí ya. Estos dos temas son los que, a mi juicio, le dan el aspecto dulce a lo que es la reglamentación. La reglamentación no está en contra de la eficiencia energética y la sostenibilidad. La reglamentación puede ser realmente un apoyo sustancial. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, como he dicho al principio, y todo lo que hacemos, todos los que estamos aquí, está en la misma dirección. Pero eso tenemos que creérnoslo. El peor favor que le hacemos a este tema es empezar a cuestionarnos prioridades. Esto es antes, esto es después, esto no se hace, esto es muy caro, esto es muy barato. Es, digamos, el trabajo conjunto. En fin, esta es mi última transparencia. Yo les invito a que se unan, digamos, al carro. Muchos de ustedes ya trabajan, por lo que he visto en las presentaciones, en esta línea. Hay trabajos, francamente, interesantes. Y, bueno, es el reto, como ha dicho Pilar al principio, el reto que tenemos todos es, digamos, ponernos de acuerdo para avanzar en esta dirección que, además, es totalmente inexorable. Bien, por mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aplausos